Valencia es una de las ciudades donde más esculturas y monumentos me he encontrado, donde más estatuas me he encontrado. Aquí nos encontramos con una de ellas. Y vamos a hacer un recorrido por unas cuantas de ellas, no la totalidad porque posiblemente no las localicemos, pero es impresionante esta ciudad la cantidad de esculturas que tiene. Nos encontramos aquí ante esta, que pone Monumento al Almirante Grau. Fragmento Lima, excelentísimo ayuntamiento de Valencia, en junio del 2002. Aquí tenemos el Monumento al Almirante Grau, un fragmento de Lima. Bueno, pues este es uno de tantos, vamos a seguir viendo más de ellos. Seguimos aquí en Valencia, amigos, y nos encontramos con una escultura de Juan Ponce de León, explorador y conquistador. Juan Ponce de León fue un explorador y conquistador español, primer gobernante de Puerto Rico, descubridor de la Florida, lo que es el actual Estados Unidos. Nacido en Santervás de Campos, en Valladolid, y falleció en La Habana, en Cuba, en La Habana, en 1521. Aquí le han hecho un homenaje con esta escultura así, de estilo un poco abstracta, pero es en su memoria. Está ahí haciendo, además, como de desenfundar una espada y emula, bueno, pues lo que fue este hombre, un conquistador. Juan Ponce de León, escultor Pablo Serrano, Valencia. Y seguimos en la ruta de las esculturas. Estamos ante la escultura de Vittorio Macho, el artista que esculpió el Cristo de Lotero. Una persona muy reconocida aquí en España, en España y en Palencia, sobre todo en Palermo. Aquí tenemos una reproducción en bronce de cómo esculpió el Cristo de Lotero. Desde luego, esta escultura me encanta, es impresionante. Pone al insigne subcultor palentino Vittorio Macho, en el cincuentenario de su fallecimiento, 13 del 7 de 2016. Valencia le rinde este homenaje. Aquí vemos cómo esculpía, una simulación de cómo esculpía el Cristo de Lotero. Con martillos, piquetas, cinceles. Aquí vemos una cuña, cortafríos, de distintos tipos. Les vemos dentados, les vemos en punta. Dentados de distintas dimensiones. Martillos, de distintos tipos. Desde luego que es impresionante. Esta es una de las que más me gusta, a mí personalmente. Es una de las que más me gusta, impresionante. Otra escultura, otra estatua aquí, en memoria de las castañeras, en homenaje a ellas. Vemos aquí a una castañera con su instrumento, ahí en la mano, con su espumadera, aparentemente parece una espumadera, para remover las castañas que se encuentran ahí. Este es un chaquito, con castañas supuestamente crudas, naturales y crudas. Y estos serían los papeles de periódico, los papeles donde las envuelven cuando las entregan asadas. Y ahí sería donde las asan. Otra de tantas, amigos. Es otra de tantas. Vamos para allá. Aquí tenemos una escultura dedicada a la infancia. Esta es una de las que más me gustan. Las de la infancia, para los niños que tuvieron infancia, para los que no la tuvieron, por desgracia, y para los adultos que recuerdan la infancia como algo bonito. Es una niña de bronce con una comba y representa la infancia. Aquí en la placa pone, a ti, infancia, pone, entre paréntesis, la niña de la comba. Y nos encontramos con otra escultura aquí, en Palencia. Es el escultor. Palencia, 1998. Seguimos, amigos. Y nos encontramos con otra escultura aquí, en Palencia. Se trata de San Lázaro. que está pidiendo limosna y que tiene un palo ahí en la mano derecha, objetando un palo, que es el que le serviría de apoyo, y un galgo que le contempla. Un perro, un galgo, que le contempla. Esta es la figura. Una figura de bronce, en homenaje a San Lázaro. Vemos que por la noche la tienen iluminada. Esos son los focos que la iluminan. Continuamos por Palencia. Aquí nos encontramos con dos esculturas en homenaje a los cofrades de la Semana Santa, aquí en Palencia. Se trata de dos cofrades. Uno está llamando con una vara de la cofradía a una puerta, simula estar llamando a una puerta, y el otro avisando con su trompetín, con su instrumento, avisando de la llegada de las cofradías. Están muy bien esculpidas. ¿No vemos el autor? Sí, sí que le vemos. Se trata de Oscar Albariño, escultor, en el 2008 lo esculpió. Y están muy logradas. Incluso hasta los ojos, se aprecian hasta los ojos, en estas, debajo de los capirotes. Lo que llevan arriba, en la cabeza, son unos capirotes. Están muy bien talladas. Simulan los cofrades, de las distintas cofradías españolas. Aquí los tenemos. Seguimos camino, amigos. Aquí tenemos otro monumento, otra estatua en homenaje al maestro. Monumento al maestro. Aquí tenemos al profesor, que está impartiendo la clase, y la alumna, escuchándole con atención. Es otra de las estatuas de aquí, otra de las estatuas de aquí de Palencia. Ahí pone, Monumento al maestro. Excelentísimo ayuntamiento de Palencia, 2003. Autor Rafael Cordero. Esta es otra de las estatuas de la ciudad. Una de tantas. Y llegamos a una escultura muy enternecedora. Una escultura dedicada a los mayores, a las personas de la tercera edad. Están sentados aquí en un banco, contemplando a las personas que caminan por este paseo. Y es en su homenaje. Está bien que les hagan un monumento a ellos, puesto que en algunos casos son los olvidados de esta sociedad. Aquí nos hemos encontrado, en esta ciudad, una escultura en homenaje a la infancia y otro a los mayores. Está bien. Curioso. Y un detalle para mí con muchos valores. Continuamos. Aquí estamos ante otra de las esculturas de aquí, de Palencia. Se trata de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la orden de predicadores y del Santo Rosario, discípulo y maestro de la Universidad de Palencia, 1958. Una más. La veis, ¿verdad? Tiene buena talla. Seguimos con nuestro viaje. Y llegamos a una plaza donde nos encontramos otra escultura. Vamos hacia ella. aquí, en Palencia. Mira. Mirad. Se trata del pudor. Representa, esta escultura representa el pudor. Se ve a una mujer pudorosa, la cual muestra y demuestra pudor. Está desnuda y muestra pudor. y está hecha en bronce. Es en homenaje a las personas pudorosas o al pudor. Está desnuda. Y ahí abajo, aunque no se aprecia muy bien porque está esculpido en la piedra, pone el pudor. Continuamos, amigos, por aquí, por Palencia. Aquí nos encontramos otra escultura, aquí en Palencia. Se trata de una mujer, de una figura, de una mujer que está mirándose a un espejo, como podéis ver. Y está como peinándose o dándose el pelo hacia atrás. Está desnuda también y la vemos acicalándose ahí con la mano el pelo. Es de bronce también y esta es el tocado. Es un homenaje al tocado. También lo pone ahí esculpido en la piedra, aunque no se aprecie mucho. Esta la llaman el tocado, amigos. Y aquí concluimos el vídeo de hoy ante la escultura de la purísima Concepción aquí en Palencia. Espero que os haya gustado, espero que os haya informado, espero que os haya agradado. Hasta pronto, amigos. Gracias.